Espíritu Santo Lléname con tu presencia Mi alma y mi espíritu Tienen ser de ti, oh Dios Ven y sobra, es mi sentir de tu poder Ven, renueva todo mi ser Mi seco el sol, hoy se rinde a tus pies Llenador, Espíritu de Dios Dale gritar a Jesús Conmigo, bienvenido es el local Espíritu Santo de Dios Lléname con tu presencia Mi alma quiero más de ti Hoy quiero apurarte Tu presencia siempre está Y llenarme más de ti Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Bienvenido, bienvenido es el local Espíritu Santo de Dios Lléname con tu presencia Mi alma quiere más de ti Quiero adorar En tu presencia siempre está Y llenarme más de ti Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Oh, 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 oh Espíritu de Dios En ti yo tengo vida En ti yo tengo paz Como el que me lo da En ti hay sanidad También la inspiración En el nombre del Hijo de Dios Jesús 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 Te quiero apurarte En tu presencia siempre está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!